En el barrio Primero es donde se dio el mayor conflicto, llegaron 180 personas acarriadas por los partidos políticos y quisieron imponer su representante para el Consejo Mayor. Nosotros sabemos que somos comuneros y tenemos bien presente por qué tuvimos este gobierno de usos y costumbres. No debe de pertenecer la persona candidata o propuesta a ningún partido político. Todos conocemos a la persona que ella es militante de un partido. Está bien pues que seamos pobres, pero no dejemos dejar que nos cobren tan fácilmente. Vamos a pensar, una defensa nos dura una semana, pero un gobierno nos dura tres años y nos vamos a tener que aguantar. Como máxima autoridad, la Asamblea del Barrio Primero tomó la decisión de expulsar a los partidistas. Recordamos que la máxima autoridad son ustedes, la Asamblea. La Asamblea es la máxima autoridad. Comuneros y comuneras de los otros barrios acudieron inmediatamente para mostrar su rechazo a los partidos políticos y su apoyo a la Asamblea del Barrio Primero y su apoyo a la Asamblea del Barrio Primero. Porque todos sí que sí, ya volvimos a elegir. Como costumbre, los medios de comunicación comerciales solo quisieron escuchar la voz de los partidistas. Comuneros y comuneros del Barrio Primero Ya llena fijaos de los partidos políticos! Comuneros y comuneros, comuneros! Comuneros y comuneros! Comuneros y comuneros, comuneros y comuneros! ¡Serán unidos! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo celebrando y los partidos están llorando! ¡El pueblo celebrando y los partidos están llorando! ¡Fuera, adresioneros! ¡Fuera, Terramontes! ¡Fuera, Terramontes! ¡Fuera, Terramontes! ¡Vámonos para la plaza! ¡Vámonos para la plaza! ¡Vámonos para la plaza, compañeros! El barrio primero pudo seguir su asamblea y nombrar a tres comuneros para el nuevo Consejo Mayor. ¡El barrio ya eligió a sus representantes y el apoyo a ellos! ¡Feliz Paquete! ¡Feliz Paquete! ¡Feliz Paquete! ¡Feliz Paquete!